Nos han atorado al Instituto de Formación Política y todo ha sido un concentrar las tareas en negociaciones electoreras. Yo no me voy a meter que si J. Cole es presidenta legal o que si el Congreso fue legal. Simplemente digo una cosa, es decir, nosotros nos dimos una legalidad interna. Y sabemos, cada militante de Morena sabe que acudir a los órganos heredados por el régimen oligárquico para resolver nuestras diferencias es más que un error, es una traición. ¿Por qué? Porque sabemos que esos órganos trabajan no para las causas que se ha planteado Morena desde su fundación, sino para intereses de una clase política parasitaria. Voy más allá. Creo que hemos empezado a vivir, bueno, desde pocas semanas después del tribunal triunfo del 18, hemos empezado a vivir un acoso judicial. La judicialización de las luchas políticas. Empezó el INE. Ustedes recordarán cómo el INE nos acusó a los integrantes del fideicomiso por los demás pues de lavar dinero. Fueron muy infames. Ciro, Ciro, Murayama, Baños, Lorenzo, Córdoba, inventaron una calumnia. Además inventaron una calumnia muy tonta. Porque primero inventaron que el fideicomiso jalaba lana para inyectárselo a las campañas de Morena. Y como era evidentemente falso, inventaron lo contrario. Que Morena le pasara sus recursos al fideicomiso. E inventaron que estábamos comprando votos. Hicieron un trabajo fino en términos de opinión pública porque presentaron fotos de compañeros que iban a hacer los depósitos en efectivo a la cuenta del fideicomiso. Esas fotos de Cámara de Seguridad del Banco. En esa cámara cualquiera tiene cara de delincuente. ¿Ves que es elemental? O sea, pues si hay toda una cultura gráfica del se busca en los oxos. Y así lo presentaron. Difamaron, ¿eh? Así empezó. Y después ha seguido adentro de Morena con una contumaz insistencia de la Secretaría General Yaitko Polonsky de dirimir los asuntos internos en el Tribunal Electoral. De buscar el cobijo del INE. Esto es muy grave. Es muy grave porque esos órganos no trabajan para la ciudadanía, no trabajan para nuestras causas. Sabemos perfectamente que esa autoridad electoral avaló el fraude de 2006. que hoy consejeros como Murayama y como Lorenzo Córdoba le deben su chamba a que ellos como intelectuales avalaron ese fraude. Y en 2012 el siguiente IFE el de, ¿cómo se llama, Leonardo Valdés? Avaló la compra de millones de votos por parte de Peña Nieto. Se hizo pendejo. ¿O no? Y en 2018 se hicieron tontos ante el fraude porque por supuesto que en 2018 volvió a haber fraude. que no les alcanzó es otra cosa. Pero de que hicieron fraude, hicieron fraude. Acuérdense de Puebla estuvo muertos. Hubo casillas incendiadas. Nada más que los ahogamos en votos. Pero pues está muy claro quiénes son. ¿A qué obedece ese órgano? ¿Qué tenemos nosotros que ir a dirimir nuestros asuntos con esa gente? Pero hay un problema más grave. Y es que con estas acciones se pavimenta el terreno para atacar judicialmente a López Obrador. ¿Cómo destruyeron a Dilma Rousseff en Brasil? ¿Cómo destruyeron a Luna? ¿Cómo están persiguiendo judicialmente hoy en Ecuador y en Bolivia a Correa y a Evo Morales? Ese camino no debe ser usado. Porque entrar en ese camino no es entrar en el camino de la legalidad y la democracia. Es darle fuerza y revivir las instancias más antidemocráticas que persisten en el país. Me preguntaba ayer alguien en Twitter ¿y por qué López Obrador no destituye a Lorenzo Córdoba? Porque no se puede porque no forma parte de sus facultades. Y me dice oye, ¿y cómo es esto de que un presidente electo por 30 millones de votos no puede destituir a un chango designado por el PRI pero el PRI enrede? Si esto no es democracia. Le digo ah, bingo ya descubriste que por supuesto que eso que hemos heredado no es democrático es absolutamente antidemocrático está hecho para burlar la voluntad popular no para garantizarla. ¿A eso le estamos apostando? Ahora me parece que este empecinamiento tan poco ético y tan poco estético de la Secretaría General de querer seguir siendo presidenta y de aferrarse y de pegarse con cola loca al escritorio es una expresión de la crisis. La crisis no es la insaciable sed de poder de Yate Kolpolinsky. No. Eso nada más es el síntoma. La crisis es más honda y es más preocupante. La crisis tiene que ver con lo que yo le llamo una derrota en la victoria. Toda victoria tiene una derrota y la lleva implícita. Y toda derrota lleva implícita una victoria. cuando fuimos derrotados en 2006 ahí se sembró la semilla de nuestra victoria de 2018. Pero en 2018 se sembró una semilla de derrota que debemos tenerla presente y debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Miren, porque Morena se destruyó en 2018. esa es la verdad. Es decir, no hay partido al que le quites al 80% de sus cuadros de dirigentes y que no entre en crisis. la verdad es que la gran mayoría de la dirigencia de Morena se fue al gobierno. No, a lo mejor es gente capaz. No, posiblemente es gente que fue designada para cargos porque tiene una capacidad. el problema es que nos dejaron sin dirigencia. Nos dejaron vacíos. Ese es un problema, pero hay otro. Cuando Andrés Manuel es investido presidente o cuando recibe su constancia de mayoría o cuando el adversario reconoce su derrota pues mucha gente pensó que pues había terminado el propósito de Morena porque mucha gente pensaba equivocadamente que el propósito final de Morena era llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Eso creó un vacío. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ya, ya ganamos, ya. ¿Qué más? Y no. Y el propósito de Morena es transformar al país. Y un medio para lograr ese fin es llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Pero mucha gente se fue con esa fin. Pero hubo un tercer problema, compañeras y compañeros. Y es que toda una clase política que está acostumbrada a pensar en términos arcaicos, en términos de las lógicas oligárquicas, pues está viendo a Morena como la escalera para llegar al poder. Y quieren entrar al partido y quieren tomar posiciones en el partido y lo han logrado. Y tenemos una presión de masas priistas, banales, perredistas que se quieren meter. pero se quieren meter pues porque lo ven como un trampolín a las candidaturas y de ahí a cargos y de ahí a salgas y de ahí a choferes y de ahí a lana, poder, influencia, ¿no? por eso era tan críticamente importante empezar la capacitación política, por eso era tan críticamente importante modificar el estatuto para darle a la militancia, al estatuto de militante un noviciado, es decir, una fase previa para decir si tú quieres ser militante tienes que formarte políticamente y entonces accederás a ser militante con derechos plenos, con voz y voto, etc. Bueno, todo eso nos lo obstaculizaron, nos lo frenaron, nos lo sabotearon, nos lo torpedearon y tenemos un partido muy degradado, tenemos un partido lleno de gente que quiere hacer carrera política y que le vale madre los principios, esa es la verdad y todos esos intereses están representados en una de las partes del conflicto, yo quiero decirles, yo no estoy ni con Berta, ni con Mario, ni con Monreal, ni con Jacob, ni con nadie, quiero un partido que respete su propia legalidad interna, quiero un partido que sea instrumento de sus propias propuestas programáticas, no de intereses bastardos, pero lo que tenemos es aquí una deformación muy grave. ¿Qué hacer? Bueno, por lo que respecta a Morena, yo creo que hay que movilizarse, hay que movilizarse, no hay que esperar a que una dirigencia sea el apellido que sea, nos convoque, hay causas sociales y populares en curso, hay que ir a ellas, hay un trabajo urgente de formación de liderazgos, hay un trabajo urgente que retomar que es el trabajo casa por casa, sí, lo tenemos más difícil porque nos van a restregar en la cara, tienes una presidenta que se sube a aviones privados, tienes una presidenta que se toma fotos con Raúl Salinas, tienes una presidenta que anda ahí coqueteando con la gente de Malio, Fabio Beltrones, bueno, esa es la presidenta pero nosotros somos otra cosa y tenemos que avanzar, tenemos que avanzar con la dirigencia que haya, tenemos que avanzar trabajando desde la base, ahora el problema es que vamos a decir porque pues estamos a un año de las elecciones intermedias y aún no definimos cómo se van a conformar las candidaturas, ¿no? ¿De dónde van a salir nuestras propuestas? ¿Van a poner a la venta las candidaturas? ¿Vender las candidaturas al mejor postor? Ese es nuestro camino, pues yo creo que no, es inadmisible, ¿no? Así lo hicieron, así lo han hecho y bueno, eso es inadmisible y creo que tenemos que protestar enérgicamente contra esas prácticas, ¿no? No, 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 si tú no tienes lana para pagarte tu campaña, no, olvídalo, ¿no? este es una un duelo de fortunas, ¿no? Eso es la política que a toda madre, ¿no? Y entonces tenemos que evitar ese escenario y para evitar ese escenario que tenemos que hacer construir liderazgos, construir liderazgos auténticos, apoyar liderazgos naturales, jalar dirigentes sociales, ir a las causas con contenidos, que los días sean viejos o nuevos a mí no me importa, pero que sean honestos, pero ¿dónde vamos a encontrar honestidad? En los movimientos sociales, en nuestras propias filas, hay que entrarle, hay que mojarse, hay que arremangarse y ponerse a trabajar, esto por lo que se refiere a Morena. Yo les decía, creo que la crisis es de fondo y no solo tiene que ver además con Morena, tiene que ver con el país. Tenemos un país acanallado, tenemos un país degradado. Morena no puede ser una institución de gente pura en medio del país tan acanallado que tenemos. No estamos en el paraíso, estamos en México y en México caminas 100 metros y te topas con gente que está muy lesionada en su moral por décadas de competencia feroz, de deshumanización, de muchas cosas. Pero además tenemos un problema tremendo y es no, ya no, ¿qué vamos a hacer con Morena? ¿Qué hacemos con el INE? ¿Qué hacemos con el Tribunal? ¿Están a punto de darle el registro al engendro de Calderón? A punto. ¿Cómo construyeron ese engendro? Pues con fraude, con firmas falsas. Esto con Margaravirus. Entonces, aquí tenemos una bronca y bueno, el gobierno, la presidencia de la República tiene una agenda muy complicada que parece muy simple pero que es de muy complicada de muy complicada consumación, de muy complicado aterrizaje. Sanear de corrupción al aparato. Está cabrón. O sea, se está avanzando. Pero yo creo que no es tan sencillo. cada oficina es un reducto de hacer dinero y legítimo. Tiene ante sí la tarea de combatir el huachicón. Lo ha mantenido muy, muy, muy contenido. Tiene la tarea por delante de recuperar el sector energético. son tareas titánicas. Tiene ante sí la tarea de construir la paz, de ponerle fin a la guerra, ni más ni menos. Es una tarea titánica. Y una propuesta central que ha estado avanzando muy bien pero que no está terminada ni mucho menos, pues es garantizarle a cada persona que se encuentre en este territorio un plato de comida, ¿no? Una cama de hospital cuando lo necesite. Chamba. Se está haciendo, ¿eh? Se está avanzando. Ciertamente la reacción minimiza estos logros. y ciertamente pues si uno se para en la esquina de Almería acá uno dice bueno de 2018 de enero de 2018 a enero ya febrero de 2020 ¿qué ha cambiado aquí? Aquí no ha cambiado nada, ¿no? Pero si uno va al México profundo va a encontrar que están cambiando muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y está cambiando sobre todo la capacidad de la gente de organizarse. Está cambiando un sentido de pertenencia de derechos y de dignidad. Se están estableciendo centros integradores en muchas comunidades urbanas y rurales. Está en marcha el programa La Escuela es nuestra que es fundamental para repartir el poder entre la gente porque es darle a las comunidades la soberanía plena para decidir qué van a hacer con los recursos escolares. Suena muy pequeño, es enorme. Va caminando, sembrando vida, va caminando, o sembrando el futuro o escribiendo el futuro. ¿Tenemos problemas gravísimos de inseguridad? Sí, por supuesto. Se han incrementado, posiblemente se han incrementado, ¿eh? Posiblemente se han incrementado por una razón muy sencilla y es que cuando se combate la corrupción hay estamentos violentos que viven en la ilegalidad que dejan de recibir recursos de manera ilegal pero fácil y pacífica y entonces pues se van a la delincuencia ya más violenta, ¿no? Yo creo que esta es una de las causas. Ahora, fíjense, ante ayer o ayer no, ante ayer hubo cuatro hechos delictivos que estremecieron a la ciudad de los fifís. Un asalto a una joyería en Alta Vista en San Ángel, una balacera en la Guadalupe y en un restaurante de lujo Los Almendros, un asalto en Polanco y un asalto en Perisur. Y bueno, pues para la gente que no conoce Tlahuac, para la gente que no conoce la Morelos o que no conoce la Doctores o que no conoce Iztapalapa, pues esto es un escándalo, es el fin del mundo. Pero, las clases populares han vivido por décadas esto todos los días. Ah, pero se armó el escándalo. Estamos perdiendo la ciudad, decían. Pinche Claudia Sheinbaum, ¿qué nos has hecho? No, nada, o sea, asúmate al país, pues, si nos hemos estado, no hay novedad. El hecho de que ahora la delincuencia pues esté avanzando a colonias ricas, pues no es un descontrol específico de la delincuencia. es una expresión lógica de esto. No es que Claudia sea descuidado, el descuidado fue Mancera y no descuidado. El que permitió la entrada de los cárteles a la Ciudad de México fue Miguel Ángel Mancera. Pero a Mancera no se le armaron de jamón, ¿eh? Con Mancera estaban bien conclapachados porque Mancera repartía contratos. no sé si se acuerdan que en su último año llenaron unos postecitos toda la pinche ciudad. Postecitos de cemento, postecitos de metal, postecitos blancos, postecitos amarillos. ¿Cuánta lana se llevaron en esa cosa? Y ahí están ya todos chimuelos. Qué bueno. ¿Cuánta lana se llevaron en sembrar plantitas en las columnas de periférico? ¿Cuánta lana se llevaron ahí? Pero no solo estaban contentos con eso, también estaban contentos pues porque Mancera sí nos rompía la cabeza. No había libertad de manifestación. A toda madre, orden y progreso. Sí, pues progreso para ellos, ¿no? Ah, pero ahora sí están desatados contra Claudio Sheinbaum. Bueno, si uno se sienta a leer con cuidado lo que pasó el jueves en esos cuatro incidentes delictivos va a encontrar algo muy gracioso. Lo primero es que hubo un asalto a la joyería Tane y ayer platicaba yo con una amiga que es orfebre, que es joyera, que es artesana, que hace anillos y aéreos. Y cuando le platiqué que habían asaltado a la joyería Tane soltó una carcajada y me dijo oye, pues esos rateros son pero muy pendejos. ¿Por qué? Me dice pues porque en la joyería Tane venden plata y la plata está a once pesos el gramo. Y no van a poder vender piezas de la Tane pues porque los van a cachar. Entonces tienen que fundir lo que se robaron y les van a dar a once pesos el gramo. son o muy aficionados o alguien los mandó para hacer una faramalla. Les pasó tal cual lo que me dijo yo no lo sabía. Ni sabía de la pinche joyería Tane. Bueno, asaltaron a la Tane. En la condesa ¿qué pasó? Le quisieron robar sus celulares a dos jóvenes que tenían celulares de muy buen precio y los guaruras de los jóvenes armaron una balacera contra el ratero. ¿Y qué pasó en Perisur? Pues pasó que un cuentaviente fue a una sucursal a retirar 978 mil pesos casi un millón de pesos. Dice la víctima del asalto que estuvo paseándose por el centro comercial durante una hora para despistar a los curiosos con el dinero encima. Acto seguido lo asaltaron. Vean, está en la nota de la jornada de la edición de ayer. Y por último ¿qué pasó en el restaurante Los Almendros en la Guadalupe In? Pues que los guaruras de dos clientes se agarraron a balazos entre ellos. Fíjense ¿cómo o aquí alguien armó algo o lo que estamos viendo es una crisis de inseguridad en las colonias bien debido al guarurismo porque ¿quién les dijo que con guaruras van a estar más seguros? Si luego los propios guaruras los secuestran pues porque les conocen todos los hábitos y porque no tienen controles si vienen de la delincuencia y son policías dados de baja por infracciones desertores entonces fíjense cómo se arman las cosas no el día anterior se escaparon los estos eran tres o cuatro tipos del reclusorio sur no y escaparon pues porque la estructura administrativa del reclusorio está podrida esa es la verdad ahora esto nos plantea problemas es decir por ejemplo ahorita quien está bajo fuego es el subdirector de reclusorios que viene de Mancera y viene de Andrés Manuel y viene creo que desde Cárdenas y por qué mantienen a ese cabrón ahí no bueno pues porque es el que le sabe a los reclusorios a ver si alguien aquí se siente capaz de manejar los reclusorios de esta ciudad que levante la mano eso requiere un conocimiento pero es que si le han escapado tres herreros puta pues de milagro no fueron más a vida cuenta que heredamos reclusorios en manos de la delincuencia autogobiernos entonces por el lado de la acción gubernamental se está librando una guerra una revolución es una confrontación entre dos poderes un poder emergente y un poder declinante el poder emergente tiene que avanzar 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 hasta donde pueda y el poder declinante tiene que resistir y resistir y resistir y atrincherarse en donde pueda por ejemplo en el partido del poder emergente en donde sea esas inercias oligárquicas corruptas neoliberales están por todos lados vean como nos dejaron sembrados de organismos autónomos el país y no se puede hacer nada luego contra ellos tienen estatuto constitucional es complicado entonces pues creo que este es el panorama en el que nos estamos moviendo otro que es interesante es el de los medios yo siento que los medios están tremendamente desorientados tremendamente azorados no saben que hacer corrieron a corrieron a López Dóriga corrieron a Loret corrieron a Marín corrieron a Abrozo corrieron a Alemán fue el primero al que corrieron ¿se acuerdan? ¿por qué? bueno pues porque desde 2018 los medios se dieron cuenta de algo y es que estaban perdiendo rating de que estas figuras que habían sido protagónicas en el orden mediático oligárquico ya no tenían no solo credibilidad no tenían audiencia yo creo que algunos periodistas lo han entendido y han entendido que atacar a López Obrador como líder opositor como presidente de la república es un mal negocio aparte de que de que de que de que es una canallada todo lo que le inventan todos los días todos los días hay una fake news o dos o tres o cuatro aparte de que es una canallada es un mal negocio pues porque la sociedad ya no les cree en automático vean como le fue a Denise Dresser o sea primero dice una sacra pendejada ¿no? que es por la 4T condenaron a Guayo o sea señora nada que ver y como todo el mundo le reprocha que dijo una pendejada entonces para remontar el descrédito va y se presenta en la mañanera y pues le va peor le va peor y se expone a que le digan oye no conoces el principio de separación de poderes no sabes sabes que la fiscalía es un órgano autónomo para ser politóloga estás muy verde ¿no? pero este es uno de los casos extremos del despiste ¿no? del desoriente de gente que cree que puede esto reconstruir su imagen presentándose como críticos absolutos por principio a todo lo que haga este gobierno pero además los medios tienen otro problema y es una decadencia que habría tenido lugar al margen del escenario político es la decadencia debida a la emergencia de redes sociales de una revolución tecnológica que fragua en nuevos lenguajes informativos en nuevas prácticas etcétera y y que le quita audiencias y que le quita el negocio a televisoras periódicos revistas estaciones de radio les las lo saca del mercado publicitario lo saca de circulación todas las televisoras tradicionales todos los diarios hay un declive en la circulación en el mundo no es de México el problema es que pareciera que estos medios van de salida pero que está llegando de entrada ¿cuál es la alternativa? los youtuberos pues es que no son serios es que dicen cualquier tontera es que son mucho más comercialistas que los medios tradicionales es que se están peleando es que se están peleando el rating y por tener 10 visitas más o 10 clics más inventan pendejadas con la pena y le ponen cualquier título escandaloso y alarmista a un video que se robaron de no sé dónde pues esto no es la salida esto nos desinforma más que los medios desinformadores este no es un problema de México es un problema mundial ¿qué se ha estado experimentando? bueno la construcción de medios nativos de las lógicas de internet que ya no son la proyección de un canal o de una estación o de una publicación en una página web sino que son medios que nacen del propio internet en México hay un montón ¿no? sin embargo la silla rota pájaro político SDP y bueno todos quieren hacer un negocio y todos quieren inventar un portal de noticias ¿no? y esto también da lugar a una proliferación de basura insólita hay centenares de portales de noticias que se están peleando a las audiencias y que no vacilan en adulterar la verdad con tal de pelearse las audiencias y esto facilita la aparición de portales absolutamente tripulados que están diseñados para golpear a una facción política en particular yo creo que hay un divorcio entre el ejercicio periodístico y y las potencialidades de expresión de las redes sociales y creo que hay que trabajar en una reunificación de esto creo que más que nunca el periodismo es necesario el periodismo profesional y por periodismo profesional no quiero decir los egresados de la septiembre los egresados de comunicación de ciencias políticas en el aire o no quiero decir gente que tenga experiencia y tablas en las redacciones y que esté familiarizada con los métodos de validación que deben ser puestos en práctica antes de subir cualquier idiotez aquí quiero también señalar algo estas miserias de la información o de la desinformación no solo son de la derecha o sea también están de este lado también están de este lado ¿qué me estás enseñando ahí? lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación ¿de cuándo es ese es regeneración? ¿de cuándo? ¿de qué fecha? del 20 de noviembre de 2016 ok bueno es el regeneración que vale la pena no esa cosa que están publicando ahora que es las fotos que presenta Yaitkol para iniciar su campaña política entonces aquí hay una ciudadanía que está un poco a merced de los vientos de una situación caótica y que requiere un esfuerzo de verificación de ver qué está consumiendo qué información está leyendo porque es muy fácil irse con brote de violencia en la Ciudad de México pero pues hay que desmenuzarlo hoy más que nunca es necesario usar la capacidad analítica el sentido común ¿no? y quiero cerrar con esto miren en lo político ah bueno en lo económico ¿no? en lo económico bueno tenemos un mal resultado yo lo digo con todas sus letras no me lo voy a callar no voy a inventar cosas que no son pues si estuvo del nado el nuevo crecimiento el año pasado pero tampoco me voy a quedar nomás con eso ni me voy a quedar diciendo ah pues Andrés Manuel no sirve no a ver ¿por qué hubo un mal resultado económico? bueno hubo un mal resultado económico porque se desactivó un modelo económico que imperaba y se inició otro se inició otro que se propone ya no que se genere riqueza arriba en la cúpula y que vaya goteando hacia abajo de la pirámide social como fue la propuesta durante 40 años y como nunca funcionó porque la base de la pirámide social siguió siendo miserable y hasta creció sino un modelo que se propone que la riqueza se crea abajo de la pirámide social y bueno pues que suba o que no suba todos los de arriba están a toda madre la clase media no está mal y aquí hay algo muy importante sobre lo que hay que reflexionar miren hay trabajadores de la salud trabajadores de la cultura videoastas publicistas contadores que están mintiendo madres que están diciendo pinche gobierno no he tenido trabajo gente de la industria de la construcción son miles que están muy descontentos que están sí trabajadores de la salud que están muy rabiosos me despidieron burócratas y miren aquí hay un problema fundamental aquí se tiene que decidir entre beneficiar a miles de personas o beneficiar a millones de personas y la decisión es beneficiar a millones de personas con la pena no hay más y por ahí si se topan con uno que les diga no yo si voté por AMLO pero estoy desencantado porque me fue reten mal díganle una cosa oye como que no leíste bien como que no te enteraste bien porque la consigna de AMLO no fue por el bien de todos primero la clase media ¿verdad que no? no fue por el bien de todos primero los pobres si tienen prioridad los pobres chingate un poco yo tengo amigos que están muy alojados conmigo han recibido beca como creadores durante siete años ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué indecencia? ok necesitas impulsar tu carrera tienes un año para trabajar y hacer tu obra dos años siete años diez años becados becados a perpetuidad ¿de qué se trata? hay ONGs que no son ONGs son OSGs organizaciones y gubernamentales que viven de la teta del Estado ¿qué es eso? entonces si eres gubernamental con la diferencia de que no tienes que rendir cuentas que a toda madre ¿no? y con un director o una directora que estrena camioneta del año cada dos ¿qué es eso? eso se tiene que acabar ¿quieren ser no gubernamentales? ¿quieren ser civiles? hagan rifas busquen su dinero pidan donaciones no pidan que el Estado les dé tengan vergüenza ¿o no? ¿y a poco no están bien encabronados? bueno pues es que no tienen razón el problema es que hacen ruido el problema es que gritan y tienen mucho volumen pero no nos vayamos con la finta no nos vayamos con esas fintas porque ellos no son el país la inmensa mayoría del país está en otro lado y les cuesta mucho entenderlo y como no lo entienden pues se sorprenden se frustran se desencantan se enojan se deprimen entran en estados de melancolía profunda porque la popularidad de Andrés Manuel se mantiene pues se mantiene porque está orientada al grueso del país no a las élites no a las clases medias no se trata de perjudicar a las clases medias ni siquiera se trata de perjudicar a las élites se trata de que actúen de manera decente de que respeten las reglas de que paguen sus impuestos y de que si yo armo una organización no lucrativa no me ponga a lucrar del presupuesto pues nada más eso faltaba este es el problema y por eso lanzan campañas contra Bartlett por eso lanzan campañas contra Edmerendira por eso lanzan campañas contra Napoleón Gómez Urrutia esto todos los días todos los días todos los días están con eso pues claro pues no les gusta lo que está pasando pero no solo para ellos yo creo que para todos o para casi todos las revoluciones son momentos de gran incertidumbre y son momentos de gran incertidumbre porque no conocemos las reglas porque no hay reglas y no hay reglas porque no hay dos revoluciones iguales son hechos irrepetibles en la vida de los países cada revolución tiene sus propias características no se pueden exportar no se pueden copiar no se pueden repetir y las reglas del pasado inmediato están rotas están descoyuntadas pero apenas estamos construyendo las nuevas todo está hecho en desmadre sí, claro que todo está hecho en desmadre sí está hecho un cementerio estaríamos peor pues sí claro que está hecho en desmadre y se va a poner peor el desmadre ¿saben por qué? pues porque no solo se trata de construir también se trata de destruir hay que destruir instituciones que no sirven para maldita la cosa bueno que sirven para enriquecerse estamos plagados de institutos centros comités consejos etcétera comisiones uno que es graciosísimo es el INAFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa pinche instituto tenía una oficina de mármol ahí en en la calle de Minerva en la colonia de Florida en Minerva y Vitolesio Robles pagaban un millón de pesos de renta mensual pagaban dos millones de pesos por rentas de coches tres millones por boletos de avión ¿cuál es la tarea de esta dependencia? crear condiciones dignas en las escuelas primarias del país teniendo un presupuesto como de mil setecientos millones de pesos ¿y saben en qué se lo gastaban? pues en ellos mismos estaban pagando setenta mil pesos mensuales de jardinería y las escuelas cayéndose y hay lugares donde no hay escuelas las escuelas no tienen techo los chavitos están recibiendo clases en el lodo y estos cabrones en un edificio de mármol ¿no creen que hay que destruir esa institución? pero por supuesto hay que arrasarla que no queden ni los cimientos que solo cae el recuerdo para la vergüenza y eso es una de centenares de centenares afortunadamente ya está funcionando el programa la escuela es nuestra que si no lo saben se los informo pues consiste en agarrar el dinero directo del presupuesto y mandárselo a la escuela no pasa ni siquiera por la SEP se va de tesorería a la escuela punto y quien ejerce pues la escuela es decir la comunidad escolar es decir padres madres maestros y alumnos desde primaria porque los niños tienen que aprender la democracia y tienen que aprender a administrar y tienen que aprender honestidad y eficacia se arma la asamblea escolar con todos y esa asamblea elige un consejo un comité de administración decide un proyecto que va a hacer en ese año con su lana que van a hacer quieren pintar su escuela quieren construirle un salón quieren ponerle piso quieren comprar pizarrones quieren comprarse unas compas eso es problema de ellos que ellos lo decidan y que ellos se vigilen a sí mismos que ellos se rindan cuentas a su comunidad ahí les va a estar llegando la lana solo con ese hecho se están ahorrando pues todo el presupuesto de la porquería esa miles de millones de pesos instituto nacional de la infraestructura INIFED física educativa INIFED instituto nacional de la infraestructura física educativa así además se nombra engolado ¿no? estaba en la colonia de Florida en Minerva esquina con Vitorio Robles es un edificio de columnas de mármol blanco con céspedes comprados con jardines interiores a toda madre solo le falta el hipuerto ¿no? ¡qué bien! ¡pero vean cómo están las escuelas! ¡ah! también tenían entre sus tareas institucionales asegurar que las escuelas estuvieran en condiciones saludables y seguras para los alumnos ¿no? lo último que hicieron el último programa que ejercieron tenía que ver con instalar bebederos en 12 mil escuelas no llegaron ni a mil los bebederos instalados pero ellos se estaban gastando 70 no 130 mil pesos en garrafones de agua embotellada en sus oficinas pues sí claro que tenemos que armar un desmadre con esto y claro que pues los mandamases de esa cosa pues tienen que estar enojados pues si se les dio una patada en la cola y también hay angustia porque no se entiende a dónde vamos y también parece a veces que retrocedemos a veces parece que en vez de avanzar retrocedemos claro pues es que no tenemos parámetros para juzgar lo que está ocurriendo sobre todo si no estamos informados por eso yo creo que la primera tarea es mantenerse al tanto y olvidar que uno de los factores en la crisis de los medios informativos mexicanos y uno muy importante es la mañanera pues porque arrasó los noticieros hay que ver la mañanera es muy importante ver la mañanera y estar al tanto de que está ocurriendo no hay que perdérsela a mi me cuesta un trabajar despertarme a las pinches 7 de la mañana porque se acabo tarde de trabajar pero el día que yo no veo la mañanera ese día yo ya no entendí si la tengo que ver después pero pues ya se me atrasa la chamba y todo esto entonces si creo que es muy importante ver la mañanera no dejen de verla no hay quien no tenga medios para ver la mañanera además pero está en todos lados ¿no? esto esto nos va a dar un sentido quienes sientan esa incertidumbre y como a ver que está pasando ya me perdí en la mañanera y en 5 días van a estar entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo en el país lo que está ocurriendo sin ninguna broca en la economía hay que esperar que ese que esa generación de riqueza de la bajo empuje a la arriba pero bueno pues fue el primer año ¿no? fue el primer año calma ahí vamos eh mal resultado seguridad finalmente a ver había ya hablado de seguridad no miren eh hay un problemón con seguridad y es que pues la delincuencia es mayor de lo que nos habían contado el poder delictivo es mayor del que nos habían contado entre otras cosas porque la delincuencia sí estaba gobernando la prueba es García Luna la delincuencia sí se había apoderado de la presidencia de la república para decirlo clara y abiertamente no hay duda ahí está el tipo procesado por narcotráfico si es un narcopresidente Felipe Calderón por supuesto imagínense eso ahora vámonos a otro escenario veamos las policías estatales y municipales ustedes creen que no les hace falta una moralización profunda miren quienes participaron documentadamente en la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa documentadamente hay sospechas de que estuvo el ejército o por lo menos el ejército se hizo pendejo pero podemos decir así con foto y todo con pruebas participaron la policía municipal de Iguala la policía municipal de Cocula y la policía municipal de Huitzuco como esas policías municipales están todas y saben que están así por una razón muy sencilla sus elementos ganan tres mil cuatro mil pesos mensuales y están mucho peor armados que los delincuentes eso nos dejaron cuando los fifís empiezan a trasvestirse de progres y cómo es posible que una guardia nacional militarizada y te cae que una guardia nacional civil como la policía federal que digo si vamos a hacer una guardia nacional civil mejor dejamos la policía federal ¿no? ¿tú crees que tiene capacidad de enfrentarse con este panorama? ¿tú crees que la policía federal puede vencer al narcotráfico? ¿tú crees que puede moralizar al resto de las policías del país? para empezar ni tenía gente para empezar efectivos efectivos tenía 20 mil solo la ciudad de México tiene 80 mil efectivos policiales y para seguir pues son civiles eran civiles es decir era gente que checaba tarjeta era gente que se iba a dormir a su casa porque los civiles se van a dormir a su casa y a un trabajador civil tú no le puedes decir duermes aquí ¿y cómo es esto? porque entonces estás violando derechos humanos esto quiere decir no había forma de tenerlos bajo control no había forma de disciplinarlos la Guardia Nacional duerme en los cuarteles comen lo que los oficiales consideran que deben comer hay que vigilarles la dieta para que estén en buenas condiciones tienen entrenamiento es otra cosa tienen presencia territorial ¿por qué tienen presencia territorial? pues porque las fuerzas armadas tienen cuarteles en todo el país ah no pero es que tiene que ser civil porque si no van a violar los derechos humanos a ver construye cuarteles pero ¿cómo es posible que le estén dando a los militares la formación de la Guardia Nacional que los llevamos a formar a la Ibero a la UNAM al Poli al TEC al ITAM ¿dónde nos van a formar? a ver explíquenme ¿dónde? la Academia de Policía tiene capacidad para formar 70 mil efectivos al año pues claro que no ah pero les dijimos ahí están reprimiendo en el Suchate a los pobres migrantes a ver momentito antes de pronunciar la palabra represión ve los videos de lo que le hicieron a los maestros el sexenio pasado ve los videos de cómo trataron a la APO en tiempos de Fox o ve los videos de cómo trata la policía francesa a los manifestantes en París ¿cómo trata la Guardia Civil Española a los manifestantes en Barcelona? y comparamos no tiene nada que ver cuántos heridos hay por esa represión en el Suchate pues no no perdón hay cinco son guardias nacionales ¿cuál represión? ¿de qué están hablando? dicen no pero es que la disciplina militar te enseña a obedecer ciegamente pues eso queremos porque la disciplina militar es un arma de dos filos por la disciplina militar en el Calderonato y en tiempos de Peña los efectivos militares cometieron ejecuciones extrajudiciales participaron en actos de tortura por esa misma disciplina militar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los militares se han contenido y ahí están los videos de Tlahuelilpan en donde les agarraron a tubazos un transporte militar y los tipos se contuvieron y cuando ha ido al pueblo a desarmarlos han entregado las armas ¿por qué? porque hay disciplina y órdenes eso con una policía civil no se puede la policía civil se agarra a plomazos y causa una masacre es un arma de dos filos se ha mandado a la guardia al suchate a contener sin reprimir sin violencia lo más que pueden esgrimir como prueba es una corretiza que dispararon gases lacrimógenos y que agarraron a un tipo y lo agarraron en el suelo por favor o sea son técnicas de contención mínimas que es doloroso que es terrible que hay gente huyendo que no puede llegar a su destino sí claro que es doloroso y es terrible y es un panorama que que interpela la ética de cualquier persona en rigor en la declaración universal de los derechos humanos está consagrado el derecho al libre tránsito y en rigor cuando llegan migrantes que dicen dame chance de pasar a Estados Unidos se les está violando el derecho al libre tránsito es es lamentable es frustrante pero esto también tiene consideraciones relativas la primera es que yo no conozco un país en el mundo que respete literalmente el derecho al libre tránsito ni uno ni uno no existe un Estado o Nación que te permita entrar a sus fronteras sin documentos no hay ni uno este es un derecho aspiracional ojalá que se conforme una fraternidad planetaria y que la gente sea libre de transitar por donde carajos quiera sin tener que hacer ningún trámite hoy por hoy eso no es posible en el mundo actual pues solo en la Antártida tienen derecho al libre tránsito los pingüinos no les van a pedir pasaporte ni visa segunda consideración la verdad yo si prefiero que la Guardia Nacional jalone a los migrantes incluso que los gasee en el Suchate y no que los masacren en San Fernando si, si lo prefiero si prefiero una Guardia Nacional que los detenga a agentes migratorios que se los venden al narco porque eso pasaba en tiempos de Felipe Calderón y si prefiero gases y jaloneos en el Suchate que balazos en el Bravo porque en el Bravo en el Bravo los ametrallan los agentes de la migra si les avientan balazos y además hay una razón de Estado muy simple si nosotros permitimos una crisis en la frontera norte se nos descagala la relación bilateral y no queremos que se descagale no nos conviene son muchas razones no es que le estemos haciendo la chamba a los gringos no tenemos una política absolutamente soberana pero en el ejercicio en el ejercicio de esa soberanía tenemos que decir no mira ahorita no te podemos permitir el libre tránsito quieres refugiarte estás huyendo estás huyendo del hambre aquí hay chamba estás huyendo de la inseguridad establecete aquí ciertamente de esa instrucción presidencial a la aplicación por los estamentos más bajos administrativos del Instituto Nacional de Migración hay mucha diferencia y luego no lo hacen bueno hay que denunciar hay que presionar hay que forzar a esa burocracia a que le obedezca al presidente de la república hay que involucrar a la Comar a la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados de Ayuda a Refugiados es decir a ver esto es cuando la gente llegue pidiendo refugio no se tiene por qué meter en migración va directito a la Comar el problema es que si la gente llega diciendo no yo no me quiero quedar aquí yo lo que quiero es atravesar compa no se puede no se puede porque no te podemos garantizar tu seguridad en el tránsito porque se nos va a armar un desmadre en la frontera norte que va a costar vidas probablemente la tuya y que al país le va a costar muy caro en términos de equilibrios en sus relaciones internacionales creo que es absolutamente legítimo y creo que ya les di argumentos para que enfrenten estas críticas desaforadas en muchos terrenos y vamos para adelante vamos a la movilización hay que acompañar al gobierno el gobierno por si solo no puede transformar al país se requiere a la población gracias compañero bueno ahora vamos con la participación de ustedes este como cuantas preguntas 20 500 bueno tenemos 24 horas para participar detrás de la compañera quienes van a participar les quedan hace rato un joven quería participar no se se fue bueno bueno este le recuerdo que aquí le pedimos en este intermedio su cooperación voluntaria para seguir haciendo carteles la compañera Yolanda les va a hacer el favor de pasarles un botecito para los que gusten cooperar participar bueno en este interés la participación bien buenas tardes gracias Pedro Miguel por compartir nuestra experiencia y conocimiento viene la semana en rompevientos una entrevista que te hicieron a ti y a Rafael Barajas este sigo lo que escribes este coincidimos en algunas cosas y te quiero hacer la entrega de esta propuesta que está firmada abajo por Berta Luján es una copia donde pues creo que tú estás de acuerdo porque has comentado cosas parecidas esta propuesta la hice el año pasado y es sobre la selección de candidatos interna en Morena obviamente estamos ante escenarios diversos si gana Jade con sus demandas en el tribunal electoral en el INE pues la cosa se va a poner muy difícil pero suponiendo que podamos rescatar a Morena pues hay mucho trabajo interno que hay que hacer Andrés Manuel ha dicho públicamente varias veces en las mañanas que no va a meter la mano en Morena o sea no está en sus facultades es su compromiso no hacer un gobierno partidista pero nosotros tenemos todo para cambiarlo y estamos dispuestos a trabajar me gustaría que lo leyeras con calma y ahí están mis teléfonos de contacto obviamente es somero y se puede profundizar más a detalle pero la idea es purificar a Morena con esa propuesta y bueno es una cosa que se puede hacer para purificar a Morena gracias Hola buenas tardes todos nomás una pregunta sobre Jekyll Polensky que se puso de acuerdo con el INE y le dio el dinero del par de Morena bastante dinero en base a que se se hizo a que regla a quien le dio ese dinero al INE a Lorenzo Córdoba si se lo dio porque ella quiso o porque se pudo pero no sé que tan legal porque todo Morena protestó gracias yo creo que es un gesto correcto pero si vamos a cuestiones de legalidad como decisión que es digamos el gran alegato de Jekyll yo no sé si es legal que una secretaria general en funciones de presidenta todavía decida sobre los destinos del presupuesto del partido ojo insisto creo que es correcto sobre todo porque si algo le hace daño a Morena es el dinero el dinero corrompe cabrón esto pero si me parece que es cuestionable que Jekyll que Jekyll en representación de sí misma Jekyll Primera decida esto renunciar al presupuesto compañero una situación hablando de Jekyll Jekyll viene del sector empresarial y hay que decir las cosas claras si a alguien le conviene que no crezca Morena es al sector empresarial ¿por qué? porque se mantiene la política de Andrés Manuel y esto yo creo que hay que decirlo pues claramente pues si ella viene de ahí ella está haciendo su trabajo que le encargaron los de su clase pues ahora ¿cómo la quitamos es el problema? yo creo que con la ayuda de la gente permítanme un minuto cuando Andrés Manuel ordenó cerrar la válvula de la gasolina yo tuve que hacer una cola de toda una manzana para cargar gasolina entonces tenía yo que ya casi no tenía gasolina tenía que empujar mi coche la gente que iba pasando eran tramos de 15 metros 10 metros súbase y ellos me empujaban no le hacen con tal de que ya no roben estos desgraciados es decir el pueblo nos ayuda ahora cómo llegamos al pueblo esa es esa es este por la incómpita para nosotros porque salimos a la calle y este pues son tantas las preguntas que nos hacen que realmente es difícil por eso necesitamos el partido pienso yo no sé a ver qué nos recomienda compañero yo estoy en desacuerdo con que primero con que el origen de una persona sea determinante para que suma determinadas posturas políticas esto de verdad creo que no es el caso Engels era un hijo de empresarios de empresario muy rico él mismo pero segundo tampoco creo que el gobierno de Andrés Manuel o el proyecto López Obradorista o la plataforma de Morena sea perjudicial para el empresario no la verdad es que no lo creo yo creo que es un proyecto pluriclasista y creo que el empresarial en su gran mayoría también ha sido oprimido y perjudicado por el régimen neoliberal creo que hay una camarilla empresarial mediática política y delictiva que ha sido la gran beneficiaria pero la mayoría de los empresarios no lo han sido no han sido beneficiarios de esto han sido perjudicados Morena no es un partido de clase Morena es un partido pluriclasista yo también me cuestiono que el modelo posneoliberal que estamos empeñados en construir puede ser un modelo de clase creo que no lo puede ser creo que tiene que ser un modelo que incorpore clases sociales miren el respaldo de los empresarios es auténtico es importante está bien así como vimos el gran fracaso en los países del este que trataron de suprimir el mercado porque fracasaron miserablemente porque el mercado no se puede suprimir porque es una gran tontería porque el mercado suprimir el mercado no es suprimir el capitalismo el mercado es anterior al capitalismo no se ha inventado una forma más eficiente de distribución de compensaciones de intercambios que el mercado con la pena los neoliberales trataron de suprimir al Estado bueno no se puede suprimir el Estado con la pena ¿se puede suprimir la inversión privada? yo creo que en estas condiciones no y creo que además sería disparatado intentar hacerlo y sería desastroso esto quiere decir que contamos con el empresariado ¿cuál es la diferencia entre eso y seguir el modelo neoliberal que venía? pues es darle otra orientación que muy claramente ha sido marcada por la orientación presupuestal o la reorientación presupuestal que ha tenido lugar en este gobierno porque eso quiere decir reordenación de prioridades el mercado está abierto por ejemplo el mercado de las obras públicas ¿le quieren entrar a la refinería de Dos Bocas? ¡Léguenle! ¿le quieren entrar al Tren Maya? ¿están por abrirse las licitaciones? ¿le quieren entrar al Transísmico? ¡órale! ¿con qué suplimos al empresariado? ¿para proyectos de esta magnitud? no lo podemos suplir la inversión pública no da para eso entonces no, yo creo que el problema de Yitko no tiene tanto que ver con su origen empresarial o que haya sido presidente de Cana Sintra sino con su captura por parte de unos intereses de un sector de la clase política tradicional y esas capturas y esas captaciones pues ocurren igual con gente que viene de la clase empresarial que con dirigentes sindicales igual los coplan gracias muy bien este sigue el compañero ah bueno este no más quiero informarles que tenemos en vivo a 459 en YouTube 459 personas en YouTube están viéndonos en vivo y continuamos muchas gracias Pedro este ya que tocaste lo del Tren Maya tu opinión acerca de alguien algunos que escriben aquí que casi casi se oponen al Tren Maya y como dijiste pues esto es también de mercado claro debe beneficiar a los moradores de por ahí pero es terriblemente algo que puede hacer creer crecer el país en el sureste se oponen ok esa es una la otra que nos llamaron la atención en relación a como debemos de leer en los medios porque por ejemplo el día de hoy en la jornada fíjate suspenden labores 18 mil en maquilas de Estados Unidos les quitaron hasta el 45% del ICR cuestión que no creo pero así dice sin embargo precisamente son esas estructuras donde quieren dejar mal al gobierno en un sector que está joder 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 y aunque no viene al tema pero tú si eres experto en esto que nos contaras un poquito de Wikileaks o sea de Julian Assange que la está pasando muy mal y el que tenemos que apoyar gracias maestro bueno quisiera contarles una experiencia en el PRD hay dos dos estrategias dos tácticas por parte del Estado que de las clases dominantes cuando fundamos el PRD efectivamente la primera estrategia fue el crimen el asesinato la brutalidad la represión más o menos unas 122 personas fundamentalmente líderes sociales campesinos gente ambientalista fueron asesinados por el Estado desde tiempos de Salinas ¿no? y recordemos además por cierto que en aquella época salió un artículo de esta rata llamada Héctor Aguilar Camil donde alegaba que esos muertos del PRD habían sido muertos porque México es un país bárbaro y claro uno se pregunta entonces ¿por qué no matan también a los del PAN y a los del PRI? ¿por qué solamente a los del PRD? bueno esa fue una de las tácticas la otra es lo que se llama la absorción o sea como ha dicho Pedro Miguel y como ha dicho Toño evidentemente inauguramos un jardín muy bello y de repente nos empiezan a llenar de basura ¿no? como han dicho los compañeros hay toda clase de oportunistas toda clase de farsantes toda clase de revistas en Morena mismo y son aquella gente que hay que vigilar y que de ser posible persuadir de que se vayan al partido que les corresponde vean ustedes ese maldito perro que está retratado ahí se llama Venustiano Carranza y les voy a hablar de una foto una foto que no es tan famosa pero es una foto muy ilustrativa está un famoso matarife llamado Álvaro Obregón ¿no? a caballo y a su izquierda está el super asesino de Zapata el tipo que incendiaba pueblos y que mataba multitud de campesinos que era Pablo González eso está a la izquierda de Obregón y a la derecha son los principales generales zapatistas que no vemos de la O o sea esto lo que lo que muestra es que en estos momentos llega un estado presidido por Obregón que efectivamente por un lado implicaba la basura y por otro lado la uriola pero yo al ver esa foto decía o eres zapatista o no eres zapatista o eres carrancista o no lo eres no puedes ser medio carrancista medio zapatista y eso y eso nos está pasando en Morena en Morena como se ha planteado tiene que ser un partido de izquierda un partido con el pueblo un partido donde trabajemos y nos involucremos en los ejidos en los barrios en las colonias precisamente trabajando aquellos problemas aquellos asuntos aquellas necesidades que tienen los pueblos nosotros por ejemplo hemos trabajado formando cooperativas en Chiapas con la gente de Totojolabal con la gente indígena y claro me recuerdo cuando el PRB llega a toda esta basura yo lo dije por ejemplo a Eugenia Martínez le dije hay una tipa aquí llamada Rosario Robles Berlanga y sabes que Eugenia se clava las cuotas del sindicato del sindicato académico y sabes que me dijo Eugenia son travesuras que se corrigen con el tiempo pues no se corrigieron mucho pero esto implica la necesidad efectivamente de que el trabajo de Morena sea un trabajo sustancialmente de base atendiendo los problemas del pueblo la Eugenia yo no sé si conscientemente o no es una destructora de Morena pero ese es su papel objetivo lo que va a destruir a esa gentuza oportunista es nuestro propio trabajo de base gracias vamos pues con las respuestas compañero Víctor le damos la oportunidad a Pedro Miguel por favor si este vamos pues ahora con las respuestas pasa a decir una información rápida que la renta bueno miren bueno ya hay dos formas de hacer un proyecto un megaproyecto usamos el término no le tengo miedo hay dos formas de hacer un megaproyecto diseñar un megaproyecto para beneficiar a los contratistas y pasar por encima de las necesidades e intereses de las comunidades o diseñar un megaproyecto para beneficiar a las comunidades y convocar contratistas hasta 2018 se recurría al primero de esos caminos a partir del primero de diciembre de 2018 se están haciendo las cosas de otro modo ahora hay comunidades hay grupos políticos grupos sociales ambientalistas que han denunciado que el proyecto del Tren Maya es ilegítimo que la consulta fue una farsa etcétera ¿no? bueno y que se oponen miren yo haría una reflexión yo no dudo que los compañeros de la dirigencia zapatista por ejemplo que han sido uno de los grupos que destacadamente han encabezado esta oposición conocen el sureste pues si son de allí ¿no? pero Andrés Manuel también porque también es de allí eso la gente se lo olvida y conoce a las comunidades o sea él está en el sureste desde que nació Marcos llegó 20 años después ¿o no? y yo lo que sé lo que he escuchado es que desde hace muchos años hay un reclamo de las comunidades sobre todo las de la península por tener vías de comunicación que les permitan desarrollo económico obviamente decir que se va a hacer una obra de estas características y de esta magnitud sin derrumbar sin derribar un solo árbol es una metáfora pues se van a derribar árboles algunos espero que sean muy poquitos que el tren algún día va a atropellar a un jaguar puta pues sí o sea pobre jaguar va a haber un jaguar atropellado pues es que es muy difícil asegurar que eso no va a pasar ¿no? pero decir que el tren va a devastar la selva es una jalada porque las vías por las que debe pasar el tren ya están hechas si hubo daño ambiental ya se perpetró y como se perpetró o porque las vías ya están o porque hay carretera o porque hay tendido de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad es decir ahí no se va a tocar territorios de reserva ecológica bueno tal vez toquen algunos centenares de metros pero tampoco podemos ni debemos creo yo hacerle concesiones a este fundamentalismo ambiental de que si le tocas una hojita y el pinche árbol causas la catástrofe no pues entonces mejor peguémonos un tiro todos volvámonos a abono asegurémonos de haber pasado un buen rato comiendo alimentos biodegradables para que sea buen abono y extingamos a la especie humana ya a la chingada o sea esto no puede ser este fundamentalismo ambientalista no tiene sentido es anti-humanista nosotros nosotros como cualquier especie animal o vegetal alteramos nuestro medio ambiente todas las especies lo hacen se trata de carpas se trata de castores se trata de hierbajos tenemos que esforzarnos por ser lo más respetuosos que se pueda no del orden del desorden natural en el que llegamos al mundo no hay orden en la naturaleza es un desmadre está cambiando siempre yo decía hace unos días un poco en broma pero también un poco en serio saben que la naturaleza si es bien pinche neoliberal porque si o sea yo ya no me atrevería nunca a salir de cacería por ejemplo pero mi gato si o sea pues la naturaleza vive matándose o sea yo lo veo en mi jardín en las plantas hay una pinche guerra implacable sin cuartel se están matando unas a otras tampoco podemos tener este pensamiento bobalicón de el paraíso terrenal no 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 hay paraíso terrenal hay lo que hay y tenemos que procurar ser cuidadosos tenemos que establecer marcos legales de protección a lo que hay pero esta visión moralista de la naturaleza es buena y los humanos son malos que se la compre a ver quién yo no así no es entonces yo creo que no va a haber tal adulteración ¿de qué era lo otro? no, no puede ser es una bestialidad si quieren eso hacemos una plática especialmente dedicada a eso porque es un tema muy largo les adelanto nada más que le he estado haciendo manita de puerco a nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas para que le firmen la postulación de Assange al premio nobel de la paz creo que eso sería un muy buen golpe es decir no creo que se lo den por el simple hecho de que sea postulado creo que sería un gran paraguas en su proceso legal desgraciadamente Jeremy Corbyn chupó faros en Gran Bretaña era la gran esperanza de que Jeremy Corbyn pudiera liberar a Assange pero está cabrón sacó como el 25% de los votos y además yo creo que él llegó al fin de su carrera política que queda como esperanza política pues Bernie Sanders una información interesante de ayer es que en enero subió 7 puntos en las preferencias electorales para la postulación del partido demócrata y ya rebasó a Biden por un punto está Biden con 26 y Bernie Sanders con 27 y además pues hay la certeza de que si Biden es postulado pues Trump se reelige porque Biden es más gris que el asfalto entonces bueno que es ese escenario y miren yo creo que hay un panorama muy adverso en términos de opinión pública internacional porque es muy difícil movilizar la opinión pública en favor de a Sanders en este momento ¿qué podemos hacer? contribuir a su defensa en mi Twitter en mi Facebook he estado poniendo los datos de la página en donde se puede contribuir de 5 dólares o sea 100 pesos en adelante se puede pagar con tarjeta de crédito en pesos mexicanos te cobrarán el equivalente a 5 dólares echemosle una mano ¿no? contribuyamos a la defensa de a Sanders son procesos muy caros además y pues está en una situación efectivamente muy muy terrible muy dura pero a Sanders es un hombre muy inteligente ya le armó un desmadre a las autoridades inglesas en la cárcel organizó a los presos y los presos exigieron que se pusiera fin al régimen de aislamiento en el que se encontraba Sanders y lo lograron ya no está en régimen de aislamiento y además de ser además de ser un hombre muy inteligente es un hombre con un profundo sentido de la ética y esto también quiere decir que es un hombre que tiene claro qué está haciendo y para qué lo está haciendo y qué riesgos tiene el hacerlo si uno se va al bote por error porque lo confundieron con otro pues es muy fácil caer en un estado de desesperación mental pero cuando uno sabe que está en la cárcel por una causa y cuando uno ha calculado los riesgos es más difícil que la adversidad haga mella es más difícil